Pero se está haciendo Yo creo que vamos a aguantar así un año, ¿eh? Así... Yo creo que este año lo aguantamos también Me encanta el pensar que estamos viviendo a duras penas Pero aún así hay gente que lo está haciendo, ¿eh? O sea, está... Lo está haciendo Y hay clases que incluso va a probar a alguien Solo veo bastante bien ¿Vosotros no? Hace dos días que no se nos va nadie a la competencia Técnicamente hemos mejorado Somos modestos Un desagradable escritor de la revista de las cosas Ahora te ha ofrecido bajar Vamos a pagar porque necesitamos estas monedas Pero... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuánto ha durado un año? ¿Alguien se ha fijado? ¿Son ocho días? ¿Cuánto ha durado un año? ¡Nueve! ¡Hostia! ¿Qué? Yo daré por el hecho de que esto está puesto para que no se... Eso es como ahorrar dineros, dime. ¿Así? ¿Qué? 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 Me fío de ti. ¿Qué? 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 Gracias. A ver, tiempo le da. O sea, no me jodas. No me jodas. Ok. Nos quedamos pobretones, pero la gente está feliz. Sigo diciendo lo mismo, estamos aguantando más de lo que yo pensaba que íbamos a aguantar. Vale. ¿Aguantaremos el año 2? A ver, también como voy a decir, este tipo de juegos no son mi punto fuerte. Así que haremos una partida y poco más, ¿sabes? Pero hay que decir que está siendo más divertido de lo que yo me esperaba. Lo admito. El inspector de mantenimiento se ha presentado... A. Gracias. Así que haremos una partida y cuando termine la partida, terminó, ¿vale? Vale. A ver. Tenemos dinero. Muy poco dinero, pero tenemos dinero. En cuanto tal, tendríamos que poner todo esto de... De mesas y de sillas. Y ampliar cocina y cafetería. Porque hay mucha gente que come de bien. Si es que comen. Pero lo tengo yo claro del todo. Bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por favor. Rosario, yo ya no sé cómo pedírtelo. Hemos conseguido que la gente no se nos vaya. Es un avance muy hardcore. Es mi opinión. Gracias. 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 Vaya salvada. Vaya salvada. Vaya salvada. Vas a aguantar aunque sea para el año 3. O sea. Sin tocar mucho. Por favor. Vaya salvada. Vaya salvada. Estamos al borde del colapso No, 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 no Estamos al borde del puto colapso No, 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 no Vamos de puta madre Es que se me puede romper la cocina, ¿no? Vale 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 No, no lo entiendo Desde luego es mejor la delincuencia, lo cual a tope, ¿no? Hombre, eh Ahora mismo un 57% ha aprobado Lo cual es Bastante más Que el año pasado ¿Nos hemos quedado exactamente iguales? Han donado bastante menos gente Que tal Los fondos Los fondos, dejémoslo en que Han sido cosas Rango Nosotros Kit, kit Hemos subido En asignaturas Hemos mejorado todo No se puede quejar Técnicamente Ha sido un 5,7 No es como Mucho más de lo que la gente Seguramente se esperaba Porque yo al menos sí Somos la polla Somos la polla Técnicamente Técnicamente El Y El Kino Kino ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué necesito sillas? Si ya hay sillas ¿Quince sillas? Sí, sí tengo O sea, a ver Ah, vale O sea, que solo regresa uno Perdón, no lo había visto Un, dos, tres, cuatro No, no No, nos da Vamos a guardar A ver Párate Vamos a guardar Si nosotros demolemos esto Nos devuelven dinero Pues no te creas Dos, tres, cuatro Uff 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 Y ya está. Solo nos da para esto. Recemos para que funcione, ¿vale? ¿Hemos atado a la gente metida ya? Sí. Recemos. Recemos. No, tenemos dinero.